Música Acá estamos cerca de Navarro, yo pensé que ya lo habíamos pasado No, acá hay una salida a Navarro O es Navarro prácticamente, está acá Cernita Ahora sí, Lobos a 60 kilómetros aproximadamente Este viene medio ladeado me parece, ¿no? Lo estoy viendo mal No sé como lo tomará la cámara, para mí, mira Música Acá no sé si hay alguien adelante de este o no Por suerte no había nadie Música Me tocó una seguidilla de camiones, pasaron unos cuantos Música Música Que está a unos 40 kilómetros y ahí sí, voy a cargar nafta Voy a buscar un YPF para cargar nafta Porque ya vengo con un cuarto de tanque Cargué en Paraná, si no me olvido No sé si después volví a cargar, creo que no Música Está hermoso el día, eh La ruta está muy buena, la verdad que no Algunas partes tienen algunas irregularidades Algunos pozos, pero En un 90% está perfecto Música 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 Creo que me estoy cruzando con la ruta 3, si no me sé Música San Miguel de Monte Belgrano San Miguel de Monte Belgrano No, me vi a Monte, porque si no no voy a encontrar ninguna estación de servicio Porque acá voy por el General Belgrano Voy a ir a Monte primero Se va a enojar la del GPS Pero voy a ir a Monte a cargar nafta Acá está Monte que quedé toda la vuelta. Voy a estar cerca. Ahí se va a poner loca la del GPS se pone loca ahora. Monte 6. Bueno, tengo que hacer esto 6 kilómetros para que no me puedo arriesgar. Esta es la luta 3, mucho más concurrida. Cuando ya que renasta, estoy volviendo con la luta 3 a encontrarme de nuevo con la 41 para retomar hacia General Belgrano. Acá el GPS se enloqueció. Me empezó a decir que doblado a la derecha, izquierda, derecha, izquierda, a todos lados. No sé qué pasa. Es el celular con Google Maps en realidad. No es un GPS profesional. Tiene otro de estos monstruos. No sé lo que es eso, pero podés pasar por abajo sin despeinarte. Sigo cruzando la provincia de Buenos Aires. General Belgrano. General Belgrano. General Belgrano. En你就jan eso. Ahí estoy en la ruta 2. inicio-zona urbana Ah, había semáforo acá, es práctico el semáforo en la ruta, es muy bueno. Los Luises, no sabía que había una localidad que se llamaba Los Luises. Bueno, exit the round above. Ahora sí, acá tenía otro IPF. Bueno, 78 a Castelli, y ahí estoy a kilómetros de mi comida, que será en Dolores, seguramente. Una horita más, un poco más, y estoy en Dolores. Estoy pasando por pilas. Castelli 35, Dolores 65. 清 number 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acceso a Autovía 2, a 500 metros. Estoy ya a la altura de Casteria, un par de kilómetros, pero por suerte la 41 no entra en Casteria. Ya estoy en la 2. Y como se nota, hay bastante movimiento. Por suerte son 30 kilómetros en la Ruta 2 y después me desvío en Dolores. Le faltan 31 apenas. No me tocó ningún peaje todavía, desde que salí hoy a la mañana. Pero acá en Dolores no voy a tener suerte. Acá hay un área de servicio que creo que voy a parar acá porque estoy a nada de Dolores. O sea que acá tengo wifi, baños, etcétera, etcétera. Creo que a la ida paré en uno similar a este. Sí, creo que a la ida paré acá, ¿no? Estoy casi seguro. Acá está el comedor. Me voy a comer. Me voy a comer. Me voy a comer. del área de servicios panza llena, corazón contento último paso kilómetro 203 de la ruta 2 estoy ahí de salir de la ruta faltan unos pocos kilómetros y ya 3 kilómetros, tomo la salida de la derecha, me acaba de decir la niña en ingles acá está la salida, acá vejo la ruta 2 la niña, la niña en ingles la niña en ingles Cruzo por arriba la ruta 2 Y acá estamos en la 63 Acá está la ruta 11 Todavía este pedazo va para San Clemente y Pinamar Es la misma pero después se abre Hacia María Aga y que es la que le conviene a los que van a presentar Y a mi mamá En San Clemente Peña Agni Peña Agni Peña Agni Peña Agni Peña Agni ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós. 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 Adiós.